¿Por qué los clavadistas olímpicos se duchan y usan esas pequeñas toallas después de cada clavado? En las últimas horas, una pregunta se ha hecho muy popular, pero muy popular, en las principales búsquedas de Google. Esta es, ¿por qué los clavadistas se bañan después de cada clavado? Y es que sí, actualmente se están llevando los Juegos Olímpicos, y ya llegó el momento de los clavados. Pero algo que ha llamado mucho la atención, es ¿por qué los clavadistas, después de cada clavado, se echan un regaderazo y luego se secan con unas pequeñas toallas? Algo que para muchos es extraño, ya que se encuentran mojados, y se volverán a mojar después. Algunos pensaron que es para quitarse el cloro de la alberca, y algunos otros químicos que están en ella. Además, hay incomodidad después del regaderazo, y por eso es que ocupan toallas. El tamaño de la toalla es por practicidad, ya que llevar una muy grande, pues es molesto. En cambio una chiquita, simplemente es fácil de pasarla por el cuerpo. Pero según expertos, esa realmente no es la verdad. Los clavadistas se bañan entre cada clavado, por otra razón, mucho más importante. Sobre esto, Jacob Bremer, un importante entrenador de buceo de la Universidad de Indiana, para la importante cadena CNN, reveló la verdad. Bremer dijo lo siguiente y lo cito. Los clavadistas se duchan entre inmersiones, por lo general, solo para mantenerse calientes a sí mismos y a sus músculos. Y es que ellos se enjuagan con agua calientita, que es incluso más caliente que la de la piscina. Y es que en general, las piscinas de competiciones oficiales son calientes. Tienen sistemas para mantener el agua un poco caliente. En el caso del centro acuático de Tokio, las piscinas de buceo bajo techo alcanzan una temperatura de al menos 26 grados Celsius. Ahora bien, según explica Bremer, después de que un clavadista realice una inmersión, tienen que esperar un buen tiempo para su siguiente clavado. Es así, que al estar mojado, baja su temperatura. Y es que el aire está fresco. Es por eso que se duchan, para mantener los músculos calientes. Sobre esto Bremer dice y lo cito. Los clavados son un deporte tan preciso y rápido, que si el clavadista se enfría un poco y se tensa, realmente podría afectar su desempeño. Ahora bien, sobre la pregunta de por qué usan toallas tan pequeñitas, la razón también sería la temperatura. Y es que esas toallas diminutas llamadas chamois son portátiles y extremadamente absorbentes. Lo que permite a los clavadistas secarse rápidamente y mantenerse calientitos. Ahora bien, los clavadistas, antes de saltar, necesitan estar bastante secos. Y es que para dar vueltas en el aire, tienen que agarrarse muy fuertemente de sus piernas y apretarlas con mucha fuerza. Si su cuerpo está mojado, por ejemplo sus piernas, entonces existe la posibilidad de que sus manos resbalen y el clavado no quede perfecto. E incluso hasta que se lesionen. Es así que ya lo sabes. Para mantenerse calientes y que sus músculos no se tensen, y para estar secos y que al final no se resbalen y obtengan bajas calificaciones. Por eso es que los clavadistas se echan un baño y además se secan muy bien con una toalla. Pero una toalla especial llamada chamois, que es pequeña y mucho más absorbente. Ahora que ya conoces esta, dime tú qué piensas. Déjame tu reflexión en la caja de comentarios, quiero leerte. Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmopolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi nuevo canal de videos alucinantes, Dementi. Y también mi canal de podcast, Marco Antonio C. Empezamos con videos paranormales, pero te prometo que lo que viene te va a encantar. Te dejo los links en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmopolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.